Como sabes, nuestra antepasada Song Ji tenía una conexión mística con los pandas rojos. De hecho, los adoraba tanto que les pidió a los dioses que la tornaran en uno. Y después sus hijas lo heredaron. Pero al pasar el tiempo, la familia viajó a un nuevo mundo. Y entonces la bendición se volvió un inconveniente. ¿Es en serio? ¡Memey, no! ¡Es una maldición! ¡Ella lo vio como una bendición! ¡Es una maldición! ¡Memey, espera! ¡Escúchame! ¡Escucha! ¡Hay una cura! ¿De verdad? ¿Quién te la enseñó? Pues es que esto me pasó también. ¿Y no pudiste advertirme? Creí que tendría más tiempo. Eres una niña. Creí que si te vigilaba como un halcón, notaría los signos y nos podríamos preparar. Pero todo va a estar bien. Si yo lo pude superar, tú también lo harás. En la luna roja que viene, tendrás que hacer un ritual que va a sellar el espíritu de tu panda en uno de estos. Y eso te curará para siempre, como a mí. Pero cualquier emoción intensa libera al panda. Y entre más lo dejes salir, más difícil se volverá el ritual. Y es un ritual. No.